... Buenas gente, estamos aquí en el cuarto programa de Tierra del Sur. Son las seis y media de la mañana. Nosotros que trabajamos siempre muy temprano. En esta ocasión nos encontramos en Jerez de la Frontera. Estamos aquí en estos locales de ensayo que no los ha hecho el Ayuntamiento. Hoy vamos a entrevistar a Tres Liriatán, pero antes os dejamos con un tema suyo. Dimensión Central. Tres Liriatán, pero antes os dejamos con un tema suyo. Tres Liriatán, pero antes os dejamos con un tema suyo. Temprano que la vida, un tiera que impede. El cédo de floreto se pressing. Dice liriatá, pero antes os dejamos con un tema suyo. Tres Liriatán, pero antes os dejamos con dos colegas. Tres Liriatán, pero antes os dejamos con un tema suyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros ya no en español sino en andaluz. Nosotros como caseto andaluz. A ver. El idioma de Paseco, eh. Esta es una pregunta un poco compleja, como ya saben, esto de la gente que ve el programa Tierra del Sur, siempre me gusta meter alguna puya a las entrevistas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces... Si hubieran llamado a ustedes, a los tres Ligiatán, o hubieran llamado para componer la banda sonora de una película, ¿qué película os gustaría que hubiese sido? Pues... Hostia, qué pregunta más complicada, aquella. Bien procedido del cuco. Por ejemplo, en la parte del final hace algo como el chinés levantando la pila. Pues... estaría bien. ¿Sabes? Pero eso tiene que ser algo bonito. Yo veo una película, por ejemplo, Trash Putin, cuando empieza la canción esa del equipo los tíos corriendo por la calle, la poli de trapo. Una película de ese estilo, ¿sabes? Una vaca mecánica, una cosa así. Con una canción nuestra cañera podría pegar. Es más para aprender. Exacto. Eso ya es más metalero. Pero algo así, en ese estilillo, una producción española. Una película de zombies, tío. O una película de zombies. O alguna canción así que se más siniestrille. Bueno, para hacer tres en la banda, un guitarrista y un bajista y un batería, veo que metéis bastante caña, ¿sabes? Y entonces le metéis también bastante efectos ahí y demás. También me imagino que con el bajo. ¿Cuántos pedales usáis? Pues realmente usamos pocos trastos, ¿eh? ¿Eh? Poquísimos, porque preferimos que sea más exprimirte musicalmente como persona que usar efectos digitales. Yo uso lo que es un echo, un flanger y un guagua. Y claro, que no los uso toda la vez, ni mucho menos. Sí, va mezclando. Claro, son... Utilizamos lo que... Te hago la pregunta porque expusa los diferentes sonidos que le meten de guitarras. Vamos, son tres o cuatro, es muy simple. También expusa los diferentes sonidos del bajo, ¿me entiendes? El bajo lleva un beat move y un compresor, porque bueno... También lo que te dice, se completa al no haber dos guitarras, que puede ser más típico a lo mejor de los tiempos de Philips y eso, que es intercambio. De una vez que cuando nosotros lo hacemos el bajo... Pero realmente, si te pones a mirar los sets de efecto que llevan los guitarristas ahora, incluso el grupo más, ¿sabes? Más básico. Llevanto muchísimo más pedales que nosotros. Nosotros llevamos un set súper básico. No hay nada digital, no es... O sea, la frecuencia no sé, no varía lo que conozco, pero bueno, ese es el tema. Cuando tengáis 80 años, ¿tenéis pensado seguir haciendo el mismo tipo de música que hacéis ahora? O más cafres, ¿no? A mí me quedan 39 para llegar, pero si llego, intentaré. Eso es que depende de la racha que uno tenga en ese momento, ¿no? No tengo mucha artrosis o fibromialgia, ¿no?, que se llama ahora. Hombre, ese estilo de música también es lo que te sale. Nosotros estamos ahí con un libro, estudiando, a ver qué estilo de música hago, ¿no? También un poco acorde a los tiempos que vivimos, porque a mí me gustaría hacer balada de amor. Lo que pasa es que... A mí no es complicado. Porque ahora mismo, no sé, la tensión generalizada, supongo que eso también hace que uno haga unas canciones de una manera, de otra, no sé. Pero, en general, como es complicado, pues, hacemos música con cuidado. A mí nos podemos mudar a Venezuela y hacer las dos sonoras de la novela y cosas de eso, ¿no? Pues nada, ya con todo esto, con todo esto terminamos la entrevista. Ya ahora os podéis cortar las melenas y decir lo que queráis aquí, aquí, a todo el mundo. Bueno, yo... Pues mira, yo animo a que la gente no se desanime en general, así quito cambio, hacer lo que le gusta, porque última hora es lo que se va a llevar. O sea que... Bueno, estoy en mi coche. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Para que nos busquen por internet, el Bancam que tenemos, treleviatan.bancam.com. Y nada, a partir de agosto tendremos temas nuevos, seis temas nuevos para todos los que les interese. Ahí está. Pues con estos veamos con otro temita de esta banda, pasajeros clandestinos. ¡Yeah, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!